El pago se ha hecho efectivo a comienzos de este mes. En concreto se han atendido múltiples planes del SESCAM por importe de 16,6 millones de euros destinados a programas como el de atención especializada de salud, formación al personal sanitario o atención primaria. En materia de educación se han pagado 8,6 millones de euros para programas en educación infantil, secundaria, primaria, formación profesional, promoción educativa y educación permanente para adultos, entre otros. Con esta operación el Gobierno de Castilla-La Mancha asegura estar deshaciendo el atasco de tesorería que encontró a su llegada y continúa el proceso de reducción de morosidad pública. El consejero de Hacienda Arturo Romani firmó a finales del mes de julio el préstamo de 60,7 millones de euros con cuatro entidades financieras que ha hecho posible estos pagos. Por eso ha instado a creedores y a entidades locales a que se adhieran al mecanismo de pago que está en curso para conciertos, convenios y transferencias a diversos entes y cuyo plazo de adhesión vence el próximo 6 de septiembre.